18 días han transcurrido desde los primeros deslizamientos que se presentaron en la colonia Camino Verde El número de casas etiquetadas con engomado rojo ha ido en aumento Mientras que muchas viviendas más han colapsado Convirtiéndose en una pérdida total de patrimonio para decenas de familias La verdad se derrumbó toda mi casa Yo tuve unos golpes, ya tenía anteriormente daños pero me golpeé Más todavía ahora que se derrumbó la esquina del techo de mi casa Ahorita no cuento con un lugar estable donde está Miridiana Pérez es una de las tantas afectadas quien lo perdió prácticamente todo a causa de los movimientos de tierra Y pues ese derrumbe a varios nos afectó pero yo creo que todos unidos por la causa podemos ayudarnos unos con otro Pese a que se habilitó un albergue para quien debido a los constantes movimientos de terreno pudieran llegar a perder incluso la vida Muchos vecinos tomaron la opción de ir a vivir con algunos familiares Tanto el gobierno municipal como el estatal están otorgando apoyos a los vecinos afectados de la colonia Camino Verde Si nos están dando una ayuda económica, bendito Dios Informo para CNR Televisión, Luis González